¡Hola! Seguimos con la serie de vídeos acerca de cómo se desarrolla nuestra barriguita y el bebé. Hoy toca ver el segundo mes. Si en el primer mes no notabas la barriguita, cosa que es normal, ya en este segundo mes deberías de comenzar a notar como tu abdomen está ligeramente redondeado y la ropa aprieta un poquitín en la zona de la cintura. La gente aún no notará nada, pero tú sí notarás esta pequeña evolución casi diminuta. Si te acuerdas del vídeo anterior, el tamaño del útero era de una pelota de tenis. Pues bien, ahora ha cambiado a un racimo de uva. Como ves, la paciente se va desarrollando con rapidez para así poder dar margen a nuestro bebé. Y lo sé, por el momento no podemos decir gran cosa más de la barriguita. Ahora piensa que estamos al principio del embarazo y es normal que no se note. Además, si eres delgadita, es posible que ni siquiera hayas notado esta inflamación de la barriga. Ahora bien, por lo que hace nuestro bebé. Pues podemos decir que ya ha pasado un mes dentro de nuestra barriga y por lo tanto ya se ha acomodado 100% a nuestro útero. Este segundo mes empieza con la semana 5, que es cuando las vellos finales tracentáneas siguen penetrando en la pared del útero. Y al final contactan con nuestros capilares aquí. Por primera vez le llena tosancia al bebé. En el embrión ya hay tres grupos de células diferenciadas. Unas que se van a agrupar para formar la parte del esqueleto y el músculo. Otras que construyen los tejidos de los órganos internos. Y otras que crearán los nervios, la piel y el cerebro. En la semana 6 del embarazo, el embrión es como un granito de arroz. Y su forma cilíndrica cambia. Un extremo sembroso para dar lugar a la cabeza. Y otros que al largo en una cola de tres vertebras. Que se remata su espinadosa. Esta colita desaparecerá luego, eh. Ya depende un gran bulto más coloreado delante. Lo normal empieza a agitarse. Si, es mi corazón que late y lo hace a 150 pulsaciones por minuto. Casi el doble que un adulto. En la que última semana de este mes, que es la semana 7, hay una transformación asombrosa. Ahora el embrión es como un guisante. En la cabeza aparecen dos manchas oscuras, lo que serán los ojos. Y cinco oídos que serán los oídos, las fosas nasales y la boca. Los nervios son visibles por la piel translúcida, que se va extendiendo alrededor de toda su menudo espinal. Surgen cuatro bultitos que serán los brazos y las piernas. Y en el interior las células empiezan a construir lo que son los órganos internos. En este momento, si el embrión está defectuoso, se desprenderá y tendrás lugar a una reina con retraso y muy abundante. Pero si no es así, que seguro que no lo va a ser, pues se encontrará en la última semana de este mes, que es la 8. En este momento, el rostro del embrión se está modelando. Los ojos se aproximan, brotan las orejas y la calentilla. Sale el pentol y la boca abierta. Se ve como dentro está la bendita. Los brazos y las piernas se van desarrollando, pero todavía son muy cortitos. Tendremos que esperar a ver cómo evolucionan en el tercer mes. ¿Y qué? ¿Tienes ganas de saber lo que pasa en el tercer mes? A dejarme tu comentario y seguimos en el próximo video explicando más sobre nuestra barriguita. Y como siempre, si no lo has hecho aún, te sugiero que te suscribas a mi canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí, por aquí y por aquí. Nos vemos en el siguiente video.